Mmm, Lisandro, yo quería tocarme una cumbia para los lentes, para la misilita, mmm... De Colombia con mucho gusto para ti, Chino. Esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina, esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina. Ahí se exporta de Colombia, para el Japón y la China, ahí se exporta de Colombia, para el Japón y la China. Esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina, esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina. ¡Mmm, que esta flota cumbia! Esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina. Esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina. Donde se cante una cumbia, está Colombia presente Donde se cante una cumbia, está Colombia presente Porque Colombia es la cuna, de este bello rimo ardiente Porque Colombia es la cuna, de este bello rimo ardiente Esta es la cumbia latina, esta es la cumbia moriente Esta es la cumbia latina, esta es la cumbia moriente Chirito, chirito, calado, pune a loco en tu mano, au Y hemos salido a la California, de este bello rimo, au Chirito, chirito, calado, pune a loco en tu mano, au